Ella fue locutora de radio, actúa, hace voces y doblaje y además cuenta con millón y medio de seguidores en TikTok. Y hoy viene a divertirse con nosotros. Ella es Silvia Cepero. Silvia, bienvenida. Pásale para acá, mi querida Silvia. Saluda ahí a tu equipo contrincante. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Te le puedo pedir algo a Silvia. Porque Silvia hace voces de muchas personas famosas. Saluda de alguna, Silvia. ¿De quién? Por favor. Hice de tres, comita. ¡No! ¡Seguro! 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 Ni las voces de Silvia me van a permitir ganar si no da la respuesta correcta en la siguiente dinámica. Pero bueno. ¡Perdón, el suerdo! ¡Al queso! ¡Que pasen! ¡Nada más y nada menos! Silvia contra Alan. ¡Vamos, Alan! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ando en posiciones! ¡Tenemos los 112 años de sentirla que viviera, pero en Duranganza en 3, 2, 1, ahora! ¡Párenle esta masacre, por favor! ¡Iba muy bien la situación! ¡El corazón grupero estaba saliendo avante! ¡Corazón grupero! ¡Pero desafortunado! ¿Cuándo lo tenemos? ¡De lunes a viernes! ¡Rafita, tú sabes que yo te quiero! ¡Pero, tú, 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 tú! ¡A más corazón grupero! ¡Acompáñenlo! ¡Segundito, Silvita! ¿Me permite? ¡Rafita, por favor! ¿A qué hora es, carnal? ¡A las 10 y media de la noche! ¿En dónde? ¡Fuera más! ¡Pero sabes que no es el viernes! ¡Se te cayó el micrófono! ¡Punto para Silvia! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Ok! ¡Por parte de los pachucos, Diego contra Silvia! ¿Están listos? ¡Otra vez! ¡Calmado, calmado! ¡Bienvenido, bienvenido! ¿Por qué, por qué, Bartolo? ¿Por qué? ¡Que no ganaba el doyo! Será Diego, será Silvia, cerebro calificador. Vamos a conocer el resultado. ¿Aquí se define todo? No, no, por favor. ¡Tú me gané el doyo, Diego! ¡Punto para... ¡Las muchachas! ¡Tres años de las muchachas! ¡Y el tablero global! ¡De la siguiente manera, muchachas! ¡Seis puntos, pachucos dos! ¡Esto apenas comienza! ¡Muchachas! ¡Venga, Silvia! ¡Venga, mi Silvia! ¡Hora! ¡Ya no más! ¡Hora! ¡Preparada! ¡Vengan ahí! Una buena pronunciación para que agarre reverencia. Fíjese, fíjese usted, si quiero acento esdrújulo, porque esta misma frase dicha con... Pues de forma también impresión, como dices... es como que usted dice, este, el mismo día, uno que otro, uno que otro, uno que otro, y no, y de plano, pues no, no hay que ser tan, tan coscolino, siempre hay que guardar cierta moralidad, eso no hay que... No hay que impover. ¡Bien, Silvia! ¡Venga, Silvia! ¿Cuál es el lugar donde vas o lo que sientes mal? Doctor, pero lo más grande. ¿Hospital? Sí, doctor, no. Ay, no, yo ya me amé. ¿Qué? ¿Queremos cumpleaños? ¿Queremos? Cumplir más. Cuando cumples años te haya balón. Venga. Es lo que te pones antes de ponerte los tenis. ¿Casetines? No, 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 pero no. ¿Casetines? Sí, ok, va. Este es una caricatura y es del color de Barbie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Rosa? Sí. No, 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 no. Es un animal, animal. ¿Qué caricatura? No habla, no habla y camina muy derechito. Son dos palabras. Sí, sí. ¿Animal? La pastera rosa. No, tú no lo dijiste, ¿eh? Va, a ver, Silvia. Es un juego que encuentras en los parques que te hace hacia adelante y hacia atrás. ¿El columpio? Sí, Bartolo. ¿Cómo? El nuestro chef aquí en Venga la Alegría, fíjese más. ¿Ganar? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Alas? Ay, es de... Tienen un amor para toda la vida, viven en el polo norte. Es Santa Claus, es Santa Claus. Solo hay en el polo sur. ¿También la foto es negro? Solo hay en el polo sur. ¿También la foto es negro? Sí, Silvia. ¡Ven! Ya, ya. Se ha pedido a Silvia. Se ha pedido a Silvia y es conductora de Venga la Alegría. ¿Silvia? Sí, sí, Silvia. Silvia, agárralo. Agárralo. No, es de Silvia. Es de Silvia. Lo que te pones en los pies que... ¡Ah! Y el punto es para los pachucos. ¿Qué es la ronda o qué? Ojalá no se pandean. Ok, ok, ok. Ah, que ahí se quedó medio prendido. Ya está, ya está. Ay, ok, va. Segunda ronda. Ya entendieron el juego. Bien, Rafa. Bien, Olga Mariano. Ahora tenemos que las muchachas chulas tienen 11 puntos. Y los pachucos ya tienen 12 puntos. El camino parece que es corto, pero en realidad, arrastrando sus pompitas, va a ser un camino muy largo. Silvia contra Alan Mora. Comienza en el Rally de las Toallas. Se está empujando. Tres. Alan, espérate, papito. Espérate, espérate. Ahí sí, aquí estamos. Ahora sí. El Rally de las Toallas comienzan. Tres, dos, uno, ahora. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos haciendo una fuerza abdominal. Silvia me tiene impresionado cómo va en el avance, haciendo el zig-zag en los conos. Alan Mora ya dejó la toalla atrás. Como cuando sales de bañarte y dejas el tapete todo chumona. ¿No, mire Luis? A ver, Bartolo, diles, diles. Amarilla, amarilla. ¿Por qué? Está haciendo tampa. Pero déjalo que avance, déjalo que avance. Ahora sí, vámonos, Olga. ¡Vamos haciendo el recorrido! ¡Bristia, siga llegando! ¡No lo puedes ayudar, Diego! No, solo tiene que llegar arrastrados y hasta la bandera cuadros. Y bandera cuadros en... ¡Arriba! No sé qué pasó, todo iba bien. Las muchachas iban a la delantera. De repente, Olga Mariana perdió ese avance que llevaban. Y estos cinco puntos son para los pachucos. La bandera cuadra son para ellos. ¿Cómo va el tablero global, muchachos? ¿Cómo va? En estos momentos, las muchachas llevan... ...13 puntotes. Y los pachucos... ¡19 puntos! ¡Ellos ganaron, ellos ganaron! ¿Qué estás diciendo? A ver, ¿qué estás diciendo? Ellos ganaron porque no tienen pompis. ¿Y qué fue lo que te encargué que le dijeras al encadenado? Pero bueno, dijera la nana Goya. Esa es otra historia, mi querido vengador. Porque saben qué, muchachos, pongan mucha atención ustedes, que son cantantes que creen que se aproxima. ¿Qué? ¿La voz de oro? ¡No! Y ya mostrían la información, sirven, ¿verdad, compaditas? Vamos con el siguiente, la siguiente participante, chicas. Nuestra siguiente participante busca llevar su amor por la música mexicana a todo el mundo. Ha sido premiada en diversas ocasiones como artista revelación y obviamente estamos hablando de la música ranchera. Es una fuerte contendiente y este día viene a darlo todo para demostrar que puede sentarse en el trono dorado. Con ustedes, Silvia Cepeda. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad y eso que no era amor. Lo que hoy niegas, lo que hoy dices que nunca pasó es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo y aún guardaba la ilusión que alimentaba el corazón mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada no me importa porque esto sí fue amor por mi parte lo más lindo el más grande amor y aunque siempre lo renuncies para mí fue lo más bello fue lo más bello una caricia para nuestros oídos, Silvia Cepeda. Adelante, Miriam Solís, ¿qué opinas? Ay, Silvia, a mí me encanta cómo cantas me encanta cuando dicen va a cantar ranchero porque como yo amo la música mexicana y amo el mariachi me emociona saber que viene alguien cantando música mexicana tú sabes que cantas muy bonito sabes que estás afinada todo el tiempo sabes que eres una intérprete y que escénicamente también tienes mucha fuerza lo único como recomendación es estás cantando ranchero tú eres una cantante de ranchero y me hubiera gustado verte con algo mexicano aunque sea los puros aretes o lo que sea pero tú ya traes este pues tú ya eres una cantante de ranchero Miriam, muchas gracias por tus comentarios Manu, vamos contigo Silvia, guapísima estoy completamente de acuerdo con la maestra el garbo, el garbo para aportar una canción como esta desde lo vocal siento que empezaste la canción como carreteándola sabes, o sea que me dije canta bien, canta mal y de repente abriste dije, guau, precisa cuidado los finales en el verso en los medios graves te estabas comiendo un poquito las sílabas una voz extraordinaria, muy bonito gracias muchísimas gracias Manu, gracias por esos comentarios y esto es solo el principio mi querido Alex porque viene en grande el próximo 2 de septiembre comienza ahora sí que la verdadera competencia queremos verte mi querida Silvia se están anotando muchos talentos y se va a poner increíble con jueces con participantes de lujo muy brillantes así que vamos a conocer al siguiente participante ¿estás listo mi chiquen? adelante como bien lo dijimos este 2 de septiembre inicia esta competencia La Voz de Oro pero ha llegado el momento de conocer cuál fue tu decisión lo hiciste a través de la aplicación Azteca en Vivo y el tercer lugar ¿a quién? este sábado con 18% de los votos es para el tercer lugar de La Voz de Oro de este sábado es para ¡Bricia! ¡Una plaza! 3 puntos para Bricia así lo ha decidido el público y ahora vamos a conocer al segundo lugar de este día se lleva 5 puntos y quien tú decidiste es con 35% de votos es Silvia Tepea ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ahora querido Diego querido Dennis ahora sí ha llegado el momento querida Esme qué difícil y como bien lo dijimos todos son ganadores todos son artistas maravillosos con una gran sensibilidad el primer lugar de este día con 39% de votos gracias por ser parte de La Voz de Oro el primer lugar de este día es para ¡Muchas felicidades! ¡Tenis Oro! ¡Muchas felicidades! 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 Vamos a regalar algo que el tío Richie está de verdad aventando la casa por la ventana ¿Qué? ¿Qué nos regalas? ¿Quieres saber qué? ¿Casas, pantallas de todo en poco? De todo muy apapachador Rafa y Olga Es una respuesta incorrecta porque es ¡Kasu! ¡Es Kasu! Y ya por último mi querida Silvia voy contigo te queda es el último ingrediente ¿A qué? ¿Hay algo que no te gusta que no te guste comer? No, no No, yo le entro a todo. Eso, entonces, boca grande, por favor. Uy, sí, sí abrió grande. Ahora cierra. Boca grande. Ahora, muerde. Y por favor, dinos de qué está relleno. Tú, querido Churroya, me voy a quitar estos guantes porque me va a estar. ¿A qué te sabe, mi querida Silvia? De cojeta. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De cojeta. De cajeta. ¿Estás segura? Respuesta final. Mi querida Silvia, eso es un punto correcto. Y el marcador dice lo siguiente. Vamos a ver qué dice. El marcador global dice que los pachucos tienen 31 puntos y las muchachas tienen 27 puntos. Esto queda así. Muy bien, chicos. ¿Qué pasa? Corre demasiado rápido. No, no podemos hacerlo. Bueno, pues bloquealos. Son muy lentas ustedes, dice Dennis. A ver. Yo digo que le saques una amarilla. Oye, cada vez se van haciendo más adelante sus sillas, ¿eh? La única que está bien es ella. Tercera rola. Uno, dos, tres, échala. Hágane estrategia. Tercera rola. No, no. ¿Qué estás a la vera? No, no, no. Cuidado. ¡Nadie está sentado todavía! ¡Cuidado! ¡Cuidado la cabeza, Bricia! ¡La cabeza, Bricia! ¡Se la llevó! ¡Ya! ¡Bricia! ¡Bricia! ¡Bricia es la que gana! ¡Vamos, Bricia! ¡No, pero está de cabeza! ¡Mira! ¡Está su cabeza! ¡Arriba, Bricia! ¡Bricia! ¡Muy bien! ¡Está jugando muy bien, muchachos! Siéntate, Bricia. Si no sabe, va a robar, ¡Dennis! ¡Hay otra lesionada! ¡Ok, va! ¡Una, dos, tres! Esta canción es interpretada por Yuridia y Ángel Aguilar y se llama... ¡Qué agonía! ¡Sí! ¡Bricia! ¡Tenemos una lastimada y ya va para arriba! ¡Una, dos, tres! ¡Vengador! ¡Necesitamos al Vengador para que se lleve a nuestra querida compañera! ¡Vengador, llévala al servicio médico, por favor! ¡Porque este es un juego muy difícil! ¡Ella se va! ¡Lastimada! ¡Pero con el hombre de la justicia! ¡Porque dio todo por su equipo! ¡Porque se rizó como las grandes! ¡Así se va diciendo adiós! ¡Está bien! ¡Salo del juego! ¡Pero probablemente vuelva! Ok, ¿todos sentados? Bien, 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 bien. Quiero agradecer muchísimo a nuestros queridos invitados que estuvieron hoy con nosotros. ¡Acá está Diego Almonte! ¡Dennis Arana! ¡Nuestra querida Silvia Cepeda! ¡Bricia Mayagoytea! ¡Y Jessica Bulman! ¡Y nosotros ya nos damos gracias de verdad a todos por estar aquí! ¡Oye, una vocecita antes de irnos, mi querida Silvia! ¿Qué te puedo decir, pues? ¡Venga la alegría fin de semana! ¡Eso! ¡Cumplió ESME! Esto es ¡Venga la alegría! ¡Y nosotros regresamos mañana con todo!